Y desde el nororiente del Perú, Darío González y su acordeón amazonense Mujer yo quiero cantarte esta bonita canción Mujer yo quiero cantarte esta bonita canción Y en ella quiero decirte que tú eres mi adoración Y en ella quiero decirte que tú eres mi adoración Yo no te ofrezco la gloria porque jamás te daré Yo no te ofrezco la gloria porque jamás te daré Solo te doy mi cariño y nunca te olvidaré Solo te doy mi cariño y nunca te olvidaré Y para la familia Ollerse López, allá en Cocabamba Música Mujer yo quiero cantarte esta bonita canción Mujer yo quiero cantarte esta bonita canción Y en ella quiero decirte que tú eres mi adoración Y en ella quiero decirte que tú eres mi adoración Música Música Yo no te ofrezco la gloria porque jamás te daré Solo te doy mi cariño y nunca te olvidaré Solo te doy mi cariño y nunca te olvidaré Música 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 Solo te doy mi cariño y nunca te olvidaré Solo te doy mi cariño y nunca te olvidaré Música Música Música